Un día cantaba en el campo De Chile En su vida Me encontré con el eterno Y me dijo que el que no cante y baile se va a ir al infierno Pero nosotros estamos exentos de eso porque esta noche no la estamos pasando muy bien ¿Cierto o no, niña? Como yo se ve profundo, me digo también Como yo se ve profundo, suelo ver la realidad Dios me da vueltas y vueltas y vueltas a este mundo Y muy triste a la humanidad Sufre, pide y llora Porque está perdida No sabe de dónde viene Quién es Y a dónde va Marmoleco, Marga, Cidilla Le dijeron al buen Dios Vamos a hacerte un mariachi del cual saldrán más de dos Y a dónde van Hoy voy Yo no quiero verles tristes, yo quiero verles alegres No quiero verles sufriendo contentos, yo quiero verles Yo no quiero que me pidan porque todo les he dado Quiero que canten y bailen porque así estoy a su lado Venir no es nuevo, así yo quiero que canten y bailen todo aquel que cree en mí La música viene del cielo, la canción viene del hombre Y la alegría nace en el pueblo Y mariachi tiene el montón La música viene del hombre 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 Soy mejor No me hiciste ser bueno Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero no tienes la culpa Y es que tuya de mi No te vas a burlar Ay, de puro capricho Lo voy a hacer Y lo voy a hacer Que no me quieres Y ya verás Ya verás Ya verás que hasta vas a aprender Ay, cómo debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso yo solito Te voy a quitar Hasta lo pasante Y voy a hacer Que tú y que tú Quintadita Me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu mudroso Y mantenido amante Te voy a hacer 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 Te voy a hacer